Soy Ana, Ana Ordoñez, vivo en Leyoa y trabajo en Zamudio, en el parque tecnológico. Me diagnosticaron cuando tenía 21 años. Estaba trabajando en un bar y lo primero que me pasó es que se me caían las tazas. No tenía fuerzas para poder estar todo el tiempo haciendo lo que tenía que hacer. Me empeñé en hacer lo que ya no podía. Y bueno, pues ese tiempo fue un poco duro. Ha habido un momento en que he dicho, bueno, ahora soy yo y me importa estar bien y voy a disfrutar a tope todo lo que pueda. Me he empezado a querer más. Ya no lo sufro. Ahora estoy en una empresa del parque Zamudio, Ternalia. Estoy en la recepción y bueno, es un trabajo que me encanta. Con los compañeros de trabajo ha sido siempre una relación especial. Nunca he tenido que explicar lo que tengo ni lo que dejo de tener. Y cuando no puedas hacer algo, decir no lo puedo hacer y no pasa nada. Yo creo que hago bien mi trabajo porque me encanta y porque le he hecho todas las ganas del mundo. Yo creo que hago bien mi trabajo. Más información ... Gracias por ver el video.